Sí he de reconocer que al principio, cuando me enseñaste tu plan de negocios, no entendí nada. ¿A poco pensaste que mi plan iba a ser un fracaso? Ya pasamos por eso, Fabio. No, al contrario. Cuando las cosas se hacen con esas ganas, están destinadas a funcionar. Con las ganas no me quedó. ¿Y tú, cuáles son tus sueños? No sé si tengo grandes sueños. Siempre hay algo que hace que uno se levante y quiera saltar de la cama cada mañana. La chicharra del cuartel. Siempre. ¿Sí? Sí. No, o sea, me refiero a, no sé, sueños que podrías llegar a tener con Maite, por ejemplo. No sé, casarte o tener hijos. Cosas que hacen los hombres a los que les gustan las mujeres. Salud. En esta familia nos casamos. De verdad, a mí nada más bonito que formar una familia. O sea, a lo mejor no soy como todos los demás. Sin duda eres mejor que la mayoría. Sin duda no soy el mejor novio que Maite podría tener. ¿Y ella lo sabe? ¿Saber qué? Que no eres el hombre que ella espera o podría llegar a tener. Digo, porque las mujeres tienen un radar para esas cosas. Brutal. Está bonito el lugar, ¿no? Sí, muy. Oye, ¿quieres algo de postre? No, ahorita no.